¡Suscríbete al canal! Kid no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Shen He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen He tiene un capitán llamado Lincoln, y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Shen He, el muy cabronazo, hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está. Ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Joder, que ya tengo el mono. Necesito otro chute, pero ya. Genos, japoneses, británicos, medio mundo ha estado en la isla. Sí, pero ninguno de estos colones se ha llenado mucho tiempo. Ahora el sitio es nuestro, y por mis cojones que lo va a seguir siendo. Miren, ¿cómo escucha el día? No debería haber nuestro apelo. No debería haber nuestro apelo. ¡Suscríbete! 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 Debo ir con calma. No era nada. No era nada. No hay un plato. No sé si no se ha perdido. No sé si necesito. No sé si es el plato. No sé si es el plato. ¿Qué pasa? 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 Probaré con la brújula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, esto acojonó un poco. ¿Qué pasa? 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 Vaya. Bueno, por ahí ya no voy a salir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaya. 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 Vaya.